La Casa Blanca celebra el Día Nacional de la Enfermería, un homenaje a quienes en esta pandemia están en primera línea de fuego. Donald Trump ha venido a darles las gracias y a firmar una declaración en presencia de enfermeras y enfermeros. Un periodista le pregunta por la economía. Trump le responde acusando a China, comparando la propagación del coronavirus, con un ataque militar. Este es el peor ataque que hemos sufrido, peor que el de Pearl Harbor y peor que el de las Torres Gemelas. Nunca se había producido un ataque como este. Esto no debería haber pasado. Se podría haber cortado de raíz, donde se originó en China. Se debería haber cortado de raíz y no se hizo. Todos conocemos el estilo fanfarrón de Trump. Es su sello distintivo. Pero esto es importante. Nos afecta a todos, en Europa y en todo el mundo. Los dos países más poderosos del planeta se están adentrando en un conflicto cada vez más profundo. Algunos hablan incluso de una nueva guerra fría. Y al igual que el coronavirus, esto podría marcar nuestra era. En el campo militar, tecnológico, económico o político. La rivalidad entre Estados Unidos y China se está intensificando en prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia. Ahora el brote del coronavirus en China, convertido en pandemia mundial, ha llevado estas tensiones a un nuevo extremo. La relación entre China y Estados Unidos está en un mínimo histórico desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en las últimas cuatro décadas. La situación actual es muy seria y muy alarmante. Hemos llegado a un punto en que la tensión bilateral es altísima. Va a ser un año muy peligroso. Y el mundo va a tener que afrontar decisiones trascendentales. Nuestros amigos europeos tienen que decidir qué defienden. Somos aliados de Estados Unidos, pero eso no significa seguir como borregos el liderazgo de un presidente incompetente como Trump. Todos tendremos que decidir hacia dónde queremos ir. Prima en los intereses económicos oprimen los valores. En algún momento tendremos que decidir. Es muy importante subrayar aquí que el conflicto entre los Estados Unidos y China no es solo por el coronavirus. La pandemia que estamos viviendo parece que lo eclipsa todo. Es como si tuviéramos que empezar de cero en todos los ámbitos. Pero estas tensiones entre Estados Unidos y China tienen un origen mucho más profundo. Por eso no vamos a analizar solo lo que está ocurriendo ahora, sino que vamos a investigar el trasfondo del conflicto y lo que está por venir. ¿Estamos al borde de una nueva guerra fría? Enero de 2020. De esto hace solo unos meses, pero parece otra era. Donald Trump asistía al Foro Económico Mundial de Davos y elogiaba su relación con el presidente chino, Xi Jinping. Nuestra relación con China ahora mismo probablemente nunca ha sido mejor. Pasamos un bache muy duro, pero nunca ha sido mejor. Mi relación con el presidente Xi es extraordinaria. Él defiende China y yo Estados Unidos, pero aparte de eso, nos queremos. Un Donald Trump optimista tras firmar la llamada fase 1 del acuerdo comercial con China. Con ella se rebajaban las tensiones de una larga disputa iniciada por Trump. Incluso en febrero, en plena propagación del coronavirus, Trump seguía elogiando a Xi Jinping. China está haciendo un gran esfuerzo. Anoche tuve una charla muy positiva con Xi Jinping. Hablamos principalmente del coronavirus. Están haciendo un gran esfuerzo y lo están manejando de forma muy profesional. Pero poco después, el virus se ensañó con Estados Unidos. Nueva York se convirtió en uno de los epicentros de la pandemia. Y a Trump le llovieron las críticas por su mala gestión. Al mismo tiempo, empezaba a saberse que China había ocultado el brote durante semanas, perdiendo un tiempo crucial que podría haber salvado vidas. Y se comenzaba a especular con que el virus había salido de un laboratorio de Wuhan. Cuando aumenta la presión política sobre Trump, el presidente estadounidense acusa a China de ser la responsable de la crisis del coronavirus. China debería rendir cuentas por lo que ha hecho. Han hecho mucho daño al mundo, también a sí mismos, pero han hecho mucho daño al mundo. La campaña electoral se acerca y grupos adeptos a Trump lanzan anuncios en los que atacan a China y vinculan a Pekín con Joe Biden. El mensaje, no nos culpen a nosotros de lo que está pasando, culpen a China. Una estrategia que parece resultar. Casi un 70% de los estadounidenses tienen una visión negativa de China, una cifra que se ha disparado en los últimos años. Este es el contexto de los comentarios de Trump al recibir a las enfermeras y enfermeros en la Casa Blanca. Esto es peor que Pearl Harbor, peor que las Torres Gemelas. Nunca se había producido un ataque así. China ha estado respondiendo a estos ataques. Lo que China rechaza son los intentos de Estados Unidos y de otros países de politizar el origen del coronavirus. Un círculo vicioso de acusaciones mutuas. Algo interesante en toda esta estrategia de acusaciones a China es que Pekín también tiene su propia estrategia contra Estados Unidos. Melissa Chan fue corresponsal de Al Jazeera en China durante varios años, hasta que le retiraron la acreditación. Ahora trabaja para varios medios, entre ellos Deutsche Welle Asia. Algunos de sus diplomáticos llegaron a acusar a los Estados Unidos de haber fabricado el virus durante los Juegos Militares Internacionales de China. Acusan a los estadounidenses de haber traído el virus a Wuhan. Estamos ante una disputa geopolítica en la que las dos partes utilizan argumentos basados, muchas veces, en lo que parecen ser teorías conspirativas sin ningún fundamento. Hemos estado hablando con analistas de China y de Estados Unidos y tienen perspectivas muy diferentes. Pero coinciden en que la relación entre ambos países nunca había sido tan mala. La relación entre China y Estados Unidos está en un mínimo histórico desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en las últimas cuatro décadas. Wang Hiaiao dirige el Centro para China y la Globalización, un laboratorio de ideas de Pekín, y tiene estrechos vínculos con el gobierno chino. Hay un amplio consenso entre los funcionarios del gobierno y entre la elite y los empresarios del país que consideran que Estados Unidos le está dando la espalda a China. La situación actual es muy seria y muy alarmante. Hemos llegado a un punto en que la tensión bilateral es altísima. Nadege Roland ve las relaciones entre Estados Unidos y China desde una perspectiva trasatlántica. Estuvo 20 años en el Ministerio Francés de Defensa como experta en China. Ahora trabaja en un laboratorio de ideas estadounidense. Afirma que la crisis del coronavirus no solo presiona a la administración Trump, sino también a Pekín, y eso hace este conflicto aún más peligroso. Ante la perspectiva de una recesión en los próximos meses, puede ser que el régimen quiera desviar la presión interna. Y por desgracia, no se puede descartar que haya un conflicto, que tendería a irse intensificando, y los riesgos serían enormes. Toda esta tensión va mucho más allá del mero cruce de declaraciones o de tuits. Ya está teniendo consecuencias reales en asuntos que afectarían a la lucha contra el coronavirus. Estados Unidos ha cortado la financiación a la OMS, tras acusarla de favorecer a Pekín. Un movimiento drástico y un ejemplo de cómo el gobierno de Trump ha roto con el tradicional liderazgo mundial de Estados Unidos ante crisis como esta. La última pandemia que tuvimos fue la del ébola en África. Entonces, Estados Unidos asumió el liderazgo internacional, coordinando los esfuerzos para combatir el ébola. Reinhard Butikoffer es diputado alemán del Parlamento Europeo, donde dirige una delegación para las relaciones con China. Hoy, Washington ni siquiera intenta mostrar liderazgo. China lo ve, todo el mundo lo ve, y China intenta sacarle partido. La pandemia ha puesto en evidencia que se depende de China para conseguir material sanitario. Esto ha alimentado un debate sobre un cambio de estrategia, desacoplando la economía estadounidense de sus fuertes lazos con China. Y Donald Trump ha estado azuzando este debate. En un sorprendente comentario, Trump planteó la posibilidad de desvincularse completamente de la economía china. En una entrevista con el canal Fox Business, dijo, podríamos cortar toda la relación. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? Nos ahorraríamos 500.000 millones de dólares. Trump no explicó esta cifra. Pero incluso para él, esta fue una propuesta radical. ¿Realmente puede Estados Unidos cortar todos los lazos con China? Lo analizaremos más adelante, pero antes, indaguemos en las raíces de la crisis actual. La historia empieza 40 años atrás con este hombre, Deng Xiaoping. Ascendió al poder en Pekín tras la muerte de Mao Zedong a finales de los años 70. Y empezó a desarrollar una economía víctima de décadas de experimentos comunistas. Durante el tiempo que estuvo en el poder, Xiaoping otorgó un papel secundario a la política exterior. Creo que Deng Xiaoping pasará a la historia como una de las figuras extraordinarias del siglo XX. El ex primer ministro australiano, Kevin Roth, recuerda esa época. Trabajó en la embajada australiana en Pekín en los 80. Recogió la ruina maoísta que era la China de la Revolución Cultural. Y tras lograr expulsar a los ideólogos maoístas del Partido Comunista, puso en marcha una política económica basada en el pragmatismo, a nivel nacional e internacional, que disparó el crecimiento económico del país. El desarrollo económico no supuso el fin de la represión. En 1989, el mundo condenaba la masacre en la plaza de Tiananmen. Era el fin de la era de Deng Xiaoping. Pero la economía china continuó creciendo, y a ello se añadió la devolución de Hong Kong por parte de los británicos en 1997, lo que significó un considerable impulso económico a nivel mundial. El siglo XXI está siendo la increíble historia de la transformación de China en una superpotencia. Pero lo realmente interesante es que, si observamos los últimos 20 años, China ha ido de hito en hito y Estados Unidos de tropezón en tropezón. En diciembre de 2001, China entró en la Organización Mundial del Comercio. Fue el momento clave en el que pasó a formar parte de la economía mundial. Entrar en la Organización Mundial del Comercio disparó el crecimiento y la inversión. El mundo empezó a fabricar en China, lo que provocó un auge de la producción de bajo coste. ¿Qué hacía Estados Unidos a finales de 2001? Estados Unidos salía de los atentados del 11 de septiembre y se sumergía en dos décadas de guerra que aún no se ha cerrado del todo. En agosto de 2008, China ganaba un protagonismo sin precedentes con los Juegos Olímpicos de Pekín, una exhibición de la confianza que rezumaba el país. Solo tres años después, se produjo la quiebra de Lehman Brothers, agudizando la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. La economía global, pero especialmente la occidental, sufrieron un golpe durísimo. Y por primera vez, la economía china jugó un papel significativo en la recuperación a nivel mundial. En estos años que siguieron a la crisis financiera mundial, el equilibrio de poder entre Estados Unidos y China empezó a cambiar, sigilosa pero significativamente. La economía estadounidense atravesaba un momento crítico y el gobierno adquiría préstamos millonarios para mantenerla a flote. China jugó aquí también un papel. Tres años después de la quiebra de Lehman Brothers, China había más que duplicado su tenencia de deuda estadounidense y se convertía en el mayor prestamista extranjero de Washington, superando el billón de dólares. Hasta algunas de las historias de éxito estadounidenses llevaban ADN chino. El iPod y el iPhone, por ejemplo, se manufacturaban en las fábricas más sofisticadas de China. A China le iba muy bien cuando este hombre llegó al poder en el 2013, Xi Jinping. Asumió la presidencia en el momento en que la economía china empezaba a superar a la estadounidense en poder adquisitivo, un parámetro clave. Xi Jinping es un personaje primordial en esta historia. Su ascenso al poder marcó el momento en que China dio un salto fundamental. Del desarrollo principalmente económico que empezó en la generación anterior con Deng Xiaoping, se pasó a algo más asertivo y trascendente para el resto del mundo. En uno de sus primeros grandes discursos llegó a hablar del sueño chino. Debemos redoblar esfuerzos y continuar impulsando con firme determinación la causa del socialismo chino y seguir haciendo realidad el gran renacimiento de la nación china y el sueño chino. Más seguros de sí mismos afirmaban que el éxito de China no era casualidad, que no se producía a pesar de un gobierno autoritario sino gracias a él. Wang Huiyao, asesor gubernamental, dice que comparar la evolución de China con la de la India, su vecina democrática, les da la razón. En los años 80, China y la India estaban en el mismo nivel de desarrollo económico. Ahora China va cinco veces por delante de la India. A China le va bien. Solo quiere que el mundo lo acepte y sea más tolerante. Apenas unos meses después de que Xi Jinping asumiera la presidencia, hubo otro de esos tropiezos de Estados Unidos mientras China seguía avanzando. En octubre de 2013, la administración dejó de funcionar durante dos semanas. La polarización política había llegado a tal extremo que el Congreso no fue capaz de ponerse de acuerdo en cómo financiar servicios fundamentales. La intensa polarización quebraba el sistema político, consecuencia de una década de guerra y de crisis financiera. Al mismo tiempo, Xi Jinping anunciaba en Yakarta el proyecto más ambicioso de la historia de China. Una franja, una ruta. Una iniciativa también conocida como la Nueva Ruta de la Seda. El proyecto, que heredaba un nombre histórico, era un plan monumental que pretendía conectar la infraestructura de China con el resto de Asia, con Europa y con África. Su mensaje, mire lo que hemos construido en China, extendámoslo al mundo. En la Nueva Ruta de la Seda, China invirtió cientos de miles de millones de dólares, especialmente en países en desarrollo, un dinero atractivo para gobiernos con un dudoso historial en derechos humanos. Una financiación sin condiciones políticas, a diferencia de ciertas ayudas de países occidentales. China no solo estaba exportando infraestructuras, sino también su manera de hacer las cosas. Lo que nos están diciendo es, miren, a nosotros nos ha funcionado. Así que no tienen por qué elegir una democracia liberal en sus países si no quieren. Porque nuestro caso demuestra que pueden ser como nosotros y puede irles bien también. Y no solo eso, sino que gracias a la Nueva Ruta de la Seda, China va a poder ayudarles a crecer económicamente mediante préstamos o inversiones. Y no vamos a revisar su historial político, ni el estado de los derechos humanos en su país, ni la transparencia, ni el nivel de anticorrupción de su país. Eso no nos interesa. Y ese mensaje ha encontrado numerosos adeptos durante los últimos siete años. Más de 100 países se han unido a la iniciativa de un modo u otro. Se está creando un bloque cada vez más extenso de países que se han vuelto muy dependientes de China para crecer y desarrollarse económicamente. Se podría llamar su esfera de influencia. China quiere atraer a su órbita a países más pequeños y débiles y crear una especie de esfera de influencia sinocéntrica. Lo que China quiere de esos países es un cierto nivel de respeto y deferencia. Pero esta diferencia y este respeto no son simbólicos. Tienen implicaciones reales y concretas. Esta diferencia y respeto no solo es simbólico. Creo que tiene implicaciones concretas. Esas implicaciones pueden ser onerosas, como descubrió Sri Lanka, uno de los centros de inversión de la franja y la ruta. Su deuda con Pekín le obligó a ceder el control de un puerto estratégico a China por 99 años. Se teme que otros gobiernos en otras partes del mundo incurran en un destino similar. Y lo que es más, esa esfera de influencia no tiene solo consecuencias financieras, sino también políticas. La enorme influencia económica de China en otros países va a hacer que ninguno de esos países o gobiernos quieran ir en contra de China. No hablamos de una diferencia simbólica, sino que se ve muy concretamente en la manera de actuar de China y en cómo otros países están paralizados, porque no tienen cómo oponerse. Para China, la iniciativa de la franja y la ruta es una enorme fuente de poder e influencia en los países en desarrollo. Pero miremos de nuevo el mapa, porque no solo hay países en desarrollo. En 2019, tres países europeos, Italia, Grecia y Portugal, se unieron al proyecto. Xi Jinping fue recibido con todos los honores durante su gira por las capitales de sus nuevos socios, países que aún se resienten de la crisis financiera del 2008 y que tras el desplome económico provocado por la pandemia, necesitan más que nunca fuentes de crecimiento. Estos países están en la Unión Europea y en la OTAN. Son miembros clave de la Alianza Occidental y ahora están estrechando lazos con China. Las incursiones de China en Europa no terminan ahí. El país asiático ha estado enviando material sanitario a muchos países del continente durante la pandemia. Envíos muy mediáticos que se ven como un intento de enmendar su imagen de ser el origen de la pandemia. Y en otra iniciativa llamada 17 más 1, China ha creado una plataforma de cooperación con una serie de países de Europa Central y del Este, del Báltico hasta los Balcanes. La mayoría jóvenes democracias tentadas por la inversión china. En el frente militar, China ha avanzado rápidamente también. Ha estado reforzando su presencia en el mar de la China Meridional. Estados Unidos ha intentado contrarrestar su influencia enviando buques de guerra para defender su libertad de navegación en la zona. Pero China sigue avanzando en todos los ámbitos del poder militar. El poder económico chino ha dotado al país de un alcance militar extraordinario, en equipamiento militar convencional y capacidades cibernéticas que no tenía antes. Y el desarrollo político, ¿hay alguna señal de apertura, lo mismo que en el plano económico? Aquí la respuesta es claramente no. Los manifestantes pro-democracia de Hong Kong solo han visto a Pekín ceñir el control sobre este territorio, lo que ha despertado el temor de que China no cumpla sus compromisos con la excolonia británica. Y en la región occidental de Xinjiang, la minoría musulmana uigur está sufriendo una represión de magnitudes épicas, nada menos que un millón de personas están encerradas en campos de reeducación. Dochevele ha informado sobre los abusos sistemáticos destapados a través de filtraciones. Lejos de abrir políticamente el país, Xi Jinping ha reforzado el sistema autoritario chino y ha consolidado su propio poder, eliminando limitaciones para poder gobernar de por vida. Desde que Xi Jinping ha tomado el control de todo en la China continental, el país ha experimentado una especie de cambio de régimen. China ha desaparecido el liderazgo colectivo, el límite de mandatos presidenciales, un cierto nivel mínimo de, no quiero decir de libertad, pero de permitir que la sociedad civil encuentre nichos en los que pueda jugar un papel activo. Al menos abordando asuntos de derechos humanos. Todo eso ha desaparecido. Y a medida que la ambición mundial de China aumenta, su apuesta por el modelo autoritario tiene cada vez más implicaciones para el resto del planeta. Xi Jinping no intenta ser solo un líder mundial, intenta ser un tirano mundial. Es obvio que la cúpula actual piensa que si presionan mucho, pueden crear un orden más sinocéntrico de lo que hubiesen podido imaginar hace 10, 15 o 20 años. ¿Y qué ha ocurrido con Estados Unidos? Esas divisiones de las que hablábamos, que forzaron el cierre del gobierno federal en 2013, no han hecho más que agravarse. La elección de Donald Trump en 2016 fue su conclusión lógica. Se ha centrado mucha atención en averiguar si Rusia lo ayudó a ganar. Se podría afirmar que en realidad su triunfo fue gracias a China. Yo cubrí esas elecciones en 2016. Fui uno de los corresponsales de Deutsche Welle. Y asistí a muchos mítines de Trump. Allá donde iba, en todos sus discursos hablaba de China y ha mantenido firme su opinión. Trump ha sido increíblemente consistente respecto a China, para alguien conocido por ser tan inconsistente. En la retórica que utilizaba en los años 80, el malo no era China, era Japón. Pero está claro que tiene una visión concreta sobre el comercio. Cree que ciertos países se aprovechan de los Estados Unidos, son exportadores y se han beneficiado del consumidor estadounidense. Y con China, lo que ha hecho ha sido extrapolar esa visión de los 80 cuando hablaba de Japón e incorporarla a su discurso sobre China. Eso se vio en la campaña electoral en 2016. Así que puede hacer referencia al pasado histórico y decir, Ya se lo advertí, tenemos que ser duros con China. No es de extrañar, por lo tanto, que la guerra comercial con China sea uno de los aspectos que ha definido hasta ahora la presidencia de Trump. Revisemos cómo estaban las cosas cuando estalló el coronavirus. En los últimos siete años con Xi Jinping, China se ha convertido en una indiscutida superpotencia económica, con una esfera global de influencia económica y política, mientras crece su poder militar. Y lejos de recular en su creencia en el autoritarismo, opina que se ha demostrado que funciona. China presenta ese éxito como modelo para el mundo. Un modelo basado en la idea de que no hace falta democracia para progresar. Mientras en Estados Unidos, los años de guerra, el colapso financiero y la crisis política han culminado en la elección de Donald Trump, quien ha hecho de la lucha contra China su misión. Tenemos dos líderes en Estados Unidos y en China que son ahora claramente nacionalistas. Trump, que quiere volver a hacer grande América. Y Xi Jinping, que ha ignorado las advertencias de Deng Xiaoping. Oculta tu fortaleza, espera el momento adecuado. Por eso, la dinámica de estos dos líderes ha agudizado aún más los factores en juego. Si nos fijamos en algunos miembros de la administración Trump, en Mike Pompeo, por ejemplo, vemos que se tiende al enfrentamiento. Es decir, ¿estamos al borde de una nueva guerra fría? Noviembre de 2018. Ataque en Karachi, Pakistán. El objetivo, el consulado chino en la ciudad. La policía acusó a separatistas de la región de Baluchistán. En la costa, China está desarrollando uno de los proyectos más importantes de la nueva ruta de la seda. Un complejo portuario en la ciudad de Guadar, que se ha visto convertido en blanco de ataques. Guadar es absolutamente crucial para China, pues supone presencia directa en el Mar Arábigo y conexión con Kashgar, en la región china de Xinjiang. ¿Por qué les hablamos de estos ataques en Pakistán? Piénsenlo. Nos hemos estado refiriendo a la iniciativa de la franja y la ruta como proyecto económico y político. Pero cuantos más activos tenga China en el mundo, más querrá protegerlos. Y aquí es donde entra la dimensión militar. Nadege Roland lo explica. Están estudiando diferentes formas de gestionar esos riesgos. Por ejemplo, en el caso de Pakistán. Han subcontratado al ejército pakistaní, a sus fuerzas militares, para proteger expresamente el corredor económico entre China y Pakistán. Así que tenemos a miles de soldados pakistaníes dedicados a salvaguardar a los trabajadores chinos y los proyectos a lo largo de ese corredor. Tenemos ya a China subcontratando a una división especial del ejército pakistaní. Y de cara al futuro, el ex primer ministro australiano, Kevin Rudd, prevé que el ejército chino tendrá un papel cada vez más activo en la defensa de la nueva ruta de la seda. Ahora habrá que estar muy atentos a los estados miembros de la nueva ruta de la seda y vigilar hasta qué punto China militariza esas relaciones. Por ejemplo, en el sudeste asiático y en el llamado Collar de Perlas, una cadena estratégica de bases marítimas en los estados del Océano Índico, Sri Lanka y Bangladesh, pero también en Pakistán. Y podría ser asimismo en Irán y en Djibouti, en el Mar Rojo, donde China está empezando a desplegar buques y aviones. Y esos son los puntos estratégicos donde la nueva ruta de la seda podría convertirse en escenario de una nueva guerra fría con los Estados Unidos. En estas circunstancias, si empezamos a ver un retroceso estadounidense en estos terceros países, no faltará mucho para que pasemos del cisma diplomático que está aflorando actualmente, a un cisma de rasgos más militares. Parece haber muchas similitudes con la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero hay una diferencia fundamental. En la guerra fría del siglo XX apenas existían relaciones entre la economía de Estados Unidos y la de la Unión Soviética, mientras que en el siglo XXI, Washington y Pekín hacen muchos negocios. El nombre que le pongo yo a la relación entre Estados Unidos y China y al futuro orden después del coronavirus es el de guerra fría 1.5. Y he elegido este término porque la diferencia fundamental entre la última guerra fría con la Unión Soviética y el distanciamiento actual con China es el nivel de interconexión económica entre China y Estados Unidos. Es el nivel de interconexión económica entre China y Estados Unidos. Los General Motors venden más autos en China que en Estados Unidos. Y China es el mayor mercado de Apple fuera de los Estados Unidos. Desacoplar eso no es tan fácil. Pero sí se está produciendo un cierto desacoplamiento. Estados Unidos ha prohibido a sus empresas trabajar con Huawei, el gigante chino de las comunicaciones 5G. Y con la pandemia puede que cada vez más sectores retornen la producción al país. Si ese desacoplamiento llega al sector financiero, la ruptura podría ser mucho mayor. Está empezando a pasar, no solo en el comercio o en las guerras comerciales, no solo en la tecnología, donde los Estados Unidos son cada vez más restrictivos, y no solo con el 5G. Esto puede pasarles también a los mercados financieros. Y si se deshacen los lazos económicos, volveremos a tener ante nosotros las características de la antigua Guerra Fría. Y Donald Trump está amenazando con adentrarse en la senda del desacoplamiento económico. ¿Se acuerdan de la entrevista con Fox Business que mencionamos antes? Podríamos cortar toda la relación. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? Nos ahorraríamos 500.000 millones de dólares. Este podría convertirse en el mensaje central de la campaña de Trump para la reelección. Retirar todos esos negocios de China y reconstruir la economía tras el coronavirus para volver a hacer grande Estados Unidos. En Pekín, Wang Huayiao dice que China está preparada para todo. Si Estados Unidos fuerza un desacoplamiento, perjudicará a sus empresas. Y segundo, esto va a ayudar a China a prosperar por sí misma. China acabará desarrollando su propia tecnología. Puede que vayamos más despacio durante un tiempo, pero acabaremos superándolos. Así podía ser una nueva guerra fría, con Estados Unidos y China cortando cada vez más lazos económicos y políticos y replegándose en sus esferas de influencia. Estados Unidos con su alianza occidental y China con su nueva ruta de la seda. Y como en la última guerra fría, esto significa que el resto del mundo tendrá que decidir de qué lado está. Para Europa, esto podría ser una pesadilla. La economía europea está más ligada a China que la estadounidense. Las implicaciones económicas son descomunales. Tan solo Alemania exporta más a China que a Reino Unido, Francia, Italia, España y los Países Bajos juntos. Para algunos, Europa no se decanta claramente. Nuestros amigos europeos tienen que decidir qué defienden. Históricamente, la política europea respecto a China ha sido quejarse periódicamente sobre los derechos humanos, ganar el máximo dinero posible y delegar todos los asuntos de seguridad en los Estados Unidos y sus aliados del Pacífico. La Unión Europea ha empezado a endurecer el tono hacia China. Hace un año, publicó un documento estratégico en el que define una relación con China basada en tres ejes. Colaboración, competición, pero también rivalidad sistémica. Ambas partes habían estado preparando una importante cumbre sobre inversión entre Europa y China para este año. En ella, Europa quería exigir mayor igualdad de condiciones para las empresas europeas que operan en China. Esa cumbre ha sido aplazada a causa de la pandemia. Y hay dudas sobre cuán dura será Europa con China. Respecto a Huawei, la Unión Europea no ha implementado como Estados Unidos ninguna prohibición. Solo ha recomendado a los Estados miembro limitar el acceso a las partes más críticas de la red 5G. Cada país es libre de aplicar después restricciones más duras. El eurodiputado alemán Reinhard Putikofa dice que Berlín debería hacerlo. Veamos si por cuestiones de seguridad nacional y dependencia tecnológica es inteligente dejar que Huawei entre en la red 5G. Y hace mucho que he llegado a la conclusión de que no sería inteligente. Pero el gigante Huawei sigue intentando cortejar a Europa, anunciando la apertura en Francia de una fábrica de componentes 5G. Y mientras Pekín sigue estrechando lazos con los Estados miembro, crecen las dudas sobre si Europa será capaz de cerrar filas para tomar decisiones difíciles sobre China. Es una estrategia de Pekín para asegurarse de que Europa esté dividida. La Unión Europea funciona por consenso. Para tomar una decisión, solo hace falta que un país no esté de acuerdo para desestimar. Para echar por la borda una postura común. En las sociedades y en los países en los que no nos hemos recuperado plenamente de las consecuencias de la crisis financiera de 2008-2009, Estas oportunidades económicas que China está poniendo sobre la mesa, pueden ser vitales. Y esa va a ser otra enorme influencia de Pekín sobre las decisiones de estos países. No van a querer enojar a China votando en contra o a favor de una medida que pudiera limitar la inversión china en Europa. Y además, la opinión pública en Europa está también muy dividida. Una reciente encuesta en Alemania muestra que los ciudadanos están divididos casi a partes iguales, entre los que quieren estrechar lazos con Estados Unidos y los que prefieren a China. Es un resultado sorprendente considerando la profunda relación histórica que une a Estados Unidos con Alemania. Y esto podría incluso empeorar. Donald Trump ha amenazado reiteradamente con iniciar una nueva guerra comercial con la Unión Europea. Esta es la tesitura en la que se encuentra Europa ahora mismo. Frente a la posibilidad de una nueva guerra fría entre unos complicados Estados Unidos y una China cada vez más entrometida, ¿qué debería hacer? Como europeos, nos interesa mucho el libre comercio. Nos interesa mantener todas las líneas abiertas de forma transparente. Pero, ¿cómo va a ser posible esto en los próximos años, si China continúa en la misma dirección que ha tomado en los últimos cinco años? Hemos visto un aumento del control, de la represión, de las agresiones. No sé. Creo que todos tendremos que decidir hacia dónde queremos ir. ¿Priman los intereses económicos o priman los valores? En algún momento tendremos que decidir. Estoy convencida de ello. Somos aliados de Estados Unidos, pero eso no significa seguir como borregos el liderazgo de un presidente incompetente como Trump. Nosotros no creemos en reestructurar el orden internacional bajo el viejo paradigma del enfrentamiento entre potencias. Como europeos, insistimos en afrontar las relaciones internacionales en el marco de la legalidad, del derecho internacional y del multilateralismo. Así que, obviamente, consideramos mucho más relevante resolver retos mundiales que podrían mejorar mucho si China contribuyera. Trump jamás ha pensado en implicar a China en la lucha contra el cambio climático, porque para él, el cambio climático es un cuento chino. El ex primer ministro australiano, Kevin Rudd, afirma que es hora de que los países con ideas afines se unan e intenten minimizar al menos el conflicto o lo que esté por venir. Si estuviera en Europa, yo me aliaría con países comparables de peso similar en el sistema internacional e intentaría respaldar financiera y diplomáticamente esas piezas institucionales clave en el engranaje del orden mundial, mientras otros continúan entrando como elefantes en una cacharrería. Esto ya está pasando, en parte. La Unión Europea lanzó una campaña de recaudación de fondos para hallar una vacuna contra el coronavirus. China solo envió a un representante y Estados Unidos ni siquiera participó. Pero Kevin Rudd asegura que es esencial mantener viva la cooperación multilateral, aunque sea con respiración artificial. Ya sea manteniendo a flote y en funcionamiento las instituciones globales, hasta que recuperemos alguna forma de equilibrio estratégico con China y los Estados Unidos, o bien acordando una nueva era de distensión que defina las áreas afectadas por la Guerra Fría y las que no lo están. Este es el nuevo mundo que asoma por el horizonte, un mundo redefinido no solo por el coronavirus, sino por un nuevo tipo de Guerra Fría.